La actividad en Colab-UPM se estructura en torno a dos mecanismos, retos y áreas de trabajo. Ambos son espacios en los que los usuarios pueden publicar sus propuestas. Los retos, por una parte, están orientados a resolver problemas específicos y tienen una duración limitada. Son desafíos puntuales que se desarrollan en varias fases y duran unos pocos meses. Buscan propuestas que den respuesta a las cuestiones específicas que se plantean. Por otra parte, las áreas de trabajo proporcionan un espacio perpetuo para la creación de propuestas sobre temas variados. Pueden utilizarse para elaborar una propuesta y después migrarla al reto correspondiente, es decir, como espacio de borrador. O para desarrollar propuestas que no encajan en ninguno de los retos activos, pero que potencialmente podrán presentarse a retos futuros. Si tienes una idea para mejorar la ciudad, pero no hay ningún reto sobre el tema que tratas, usa un área de trabajo para hacernos allegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!